El 7, o antes que pasen los números 5, cada cosa que tiene un círculo rojo con una raya, dice no. Mi nieta me dijo, ¿qué significa la E con la raya? Porque vio en la televisión, dijo no estacionamiento. Pero le dije en inglés, dijo, ¿por qué no le ponen una E for parking? La 7, en inglés, ¿quién me puede decir lo que dice la 7? Side road ahead. Side road ahead. Side road ahead. Camino lateral. ¿Qué alcanza a los que aterse en frente de usted? ¿Un que atón se refuerza? Cuidado salir a alguien. Hay una calle así que está ahí. Nomás avisando que hay una calle. Cuidado. Side road ahead. ¿Qué alcanza a los que aterse en frente de usted? La 8. Side road ahead. Sí, side road ahead. Side road ahead. Y practiquen esas palabras. La 8. Mantén a su derecha. ¿Otro camión? Cabellón. ¿Qué desea a su derecha?